Sí, qué sé yo, mi viejo me muestra por ahí el tema que tiene, me dice tengo este tema y yo me imagino por ahí lo que es la letra para ese tema o qué me pide el tema a cantar, ¿no? Abriendo camino es una letra muy enfocada en, como muy en, por ahí en las generaciones de los pibes de hoy, en los sueños y en el esfuerzo, en lo que por ahí los chicos de hoy, hay adolescentes que yo veo que tienen un sueño por cumplir y como que se enfocan en eso. Bueno, vamos a repasar unos temas, de CTM obviamente. Estos son del disco anterior, creo que tenemos tiempo. Igual no hay fortuna más grande que el tiempo que ustedes nos dedican a nosotros, se lo puedo asegurar. Eso es impagable. Melina va a cantar una canción que se llama Abriendo camino, que es del disco anterior. Hay razones para seguir, duro que vendrá, el tiempo toma vuelo y se aleja sin parar. Proteger la verdad ubicada dentro de tu ser, actitudes bastan para saber en quién confiar. Oh, una mirada más. Oh, la generación es cambiar. Oh, una mirada más. Oh, otra, la generación es cambiar. Oh, otra, la generación es cambiar. Oh, otra, la generación es cambiar. Pero un ejemplo basta para la razón Oh, una mirada más Oh, la generación es cambiar Oh, trayendo la respuesta para dar Abriendo camino en la evolución En la iteración En la raíz suficientemente fuerte abriendo camino ¡Suscríbete al canal! Oh, una mirada más Oh, la generación es cambiar Oh, una mirada más Oh, una mirada más Oh, una mirada más Oh, una mirada más Oh, una mirada más